Mimi, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias. ¿Lo agarro? Ahí está, ok. ¿Cómo estás? Muy contenta, la verdad, con este proyecto, que espero que llegue a los corazones de todos los televidentes. Oye, aparte de con el gran productor. Del Güero Castro, claro, eso es un sello del éxito. Oye, cuéntanos un poquito de tu personaje. Camila, Camila es una mujer que se enamora de uno de los villanos y no se la pasa muy bien. Ella tiene esta ilusión por tener una familia y la verdad, pues, no se le da y sufre mucho y decide hacer justicia porque es maltratada por él. Entonces, ¿podemos decir que tu personaje es villano o güey? Yo creo que es buena, pero, obviamente, pues, toma la justicia de su mano, entonces ya está como que no está muy bien. Pero lo bueno es que no se deja, que no se queda callada, que no traiga entero y que decida hacer justicia. Oye, ¿con qué retos te enfrentas en este proyecto? Bueno, son escenas fuertes, que, bueno, que ya las verán. Y se siente feo, la verdad, pero, bueno, es parte de lo que estamos haciendo y, pues, espero que mucha gente se mueva con esta situación de ella. Y nos dio mucha ternura ese beso que te dio el señor, no sé, Alberto. Gracias. Muy lindo, la verdad. Por eso me tiene enamorada. ¿Quieres expresar sus sentimientos en público? Pues, creo que los dos hemos tratado de mantener esto para nosotros, pero ya llegó el momento de que salga y, pues, está bien. ¿Y esta convivencia con sus hijas dentro de la novela, cómo fue? Con Sofía. No me toca grabar con ella, desafortunadamente. Es una niña muy guapa y muy talentosa y creo que se va a conquistar el corazón, el corazón de los televidentes, perdón. Decía que no es celosa con su papá. Bueno, mira, la verdad no lo sé, no se lo he preguntado ya. Usted me dirá. Ya lo sabe, por favor. ¿Y tú cómo manejaste lo que tú dices para conquistar con la raíz del beso que le dio Mariana a los conocidos? Pues, mira, la verdad es que era algo que él tampoco se esperaba. Él y yo tenemos muy buena comunicación. Tenemos una relación madura, entendida, con buenas bases y, pues, realmente lo importante es que estamos bien, que nos queremos, que estamos felices y que estamos viviendo muy a gusto este momento. ¿No surgió ningún problema a raíz de este...? Pues, entre él y yo no. ¿Cuánto llevan de regreso? No, realmente no. Ya varios añitos, sí. Sí, porque de hecho en la presentación de Cabo ahí como que no quería soltar, pero ya andaba. Pero bueno, pues ya, ya llegó el momento. Claro. Oye, ¿cómo llegaron a platicar esta situación de no querer exponer desde el momento, desde el primer momento su relación y guardarlo para ustedes también? No, yo creo que es algo que tanto lo tiene él como yo. Es algo que simplemente se dio y, pues, nunca nos escondimos realmente. Por ahí salía una y otra nota. Pero realmente, pues, mientras que mantengamos ese amor y que, ¿qué te digo? Que sigamos construyendo, pues lo que está alrededor no afecta de mucho. Así que, pues, ya llegó el momento de mostrarlo, pues, aquí está. No, 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 estamos disfrutando el momento y la verdad es que en ningún papel te da garantía de felicidad. Y lo importante es eso, lo importante es construir. Pero sí están los planes, tal vez quizá casarse más adelante. No, ahora mismo no hay planes de eso, solamente disfrutarnos, seguir compartiendo y viviendo este amor que tenemos. Gracias. 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 Gracias.